Mi primer gol con el Che. Estoy contento de marcar este gol. Hace mucho tiempo que yo quiero marcar. Pero lo más importante es los tres puntos y ganamos este partido. Queremos ganar. Queremos olvidar muchas cosas y con los tres puntos al final estamos muy contentos. ¿Puede cambiar cuál es la dinámica del equipo de Costa Rica? Sí, pero no después de este partido. Desde Málaga yo pienso que hay un cambio. Estamos juntos desde el principio del año, pero desde el partido de Málaga se ve que hay un cambio en el equipo. Estamos muy juntos y sabemos que podemos hacer buenas vueltas. Estamos muy juntos para seguir en el campeonato. Cuando marcas el gol, te vas al banquillo para dedicárselo a Paco Montoya, en general. ¿Sabías ya que había fallecido su padre o lo tenías previsto antes? No, yo no lo sabía. Pero siempre Paco me dice, hace mucho tiempo que Paco me dice que tienes que marcar y cuando tú vas a marcar un gol. Y entonces yo le dedicas este gol, pero uno sabe que su padre está muerto. Entonces, después yo hablo un poco con él y mi padre es buen para él. El otro día dijo el sábado el entrenador que después del partido contra el Atlético ibas a hablar del tema de los cobros. ¿Tenéis noticias o habéis tomado alguna decisión sobre la situación de los impagos? Yo no hablo de esta cosa con los jugadores. Y también en el vestuario no hablamos mucho del salario. Dicen que hoy o mañana normalmente el club tiene que pagar. Vamos a ver si esta semana pagan, pero yo no me preocupa mucho de esta cosa. Y entonces vamos a ver si esta semana pagan, si no la otra. Si no, si tenemos que jugar hasta el fin del año sin pagar. Vamos a jugar. El partido de jueves en la Copa del Rey contra el Barcelona es un partido atractivo para el Aficionado, pero para vosotros no sé si es un estorbo o un problema pensando en la final que tenéis el domingo contra el Levante. ¿Cómo lo tomáis ese partido de Copa? Para mí es un partido como otro partido. Entonces no hay un partido amistoso o un partido más importante. Sabemos que el partido de domingo está muy importante en casa contra el Levante, pero también este partido queremos ganar. Es duro de pasar con Barcelona, pero es un partido muy importante y tenemos que hacer buenas cosas a los aficiones y a nosotros también para tener más confianza para el partido de domingo. ¿Que se juegan este domingo contra el Levante? Porque en caso de ganar incluso podrían terminar la primera vuelta fuera del distensio. Sí, muchas cosas, pero no pensamos solo para salir de esta zona. Sabemos que este partido está muy importante y vale como los otros partidos. Tenemos que jugar como el partido de Malaga y de Vila Real y de Bilbao también con mucha intensidad del principio del partido. Yo pienso que vamos a hacer un buen partido y vamos a seguir con esta cosa y a ganar al final con Levante. Mucho mejor jugando la media punta, ¿no? En los dos últimos partidos se te ha visto muy bien. Sí, me gusta esta posición. Me gusta estar cerca del delantero para ayudar al delantero, para ayudar también los medios centros defensivos. Pero también en la banda no tengo problema para jugar en esta posición. Pero tengo más sensación en media punta y vamos a ver si el mister quiere que continúe en esta posición. ¿Cómo valoras la gran temporada que está haciendo Jonathan? ¿Está marcando goles? ¿Está dando asistencia? Sí. Para mí, yo no puedo decir que es el mejor del equipo porque hay un equipo. Pero él está muy importante para nosotros porque ahora marca gol y hace asistencia. Entonces, es un jugador muy importante. Todos están muy importantes para el equipo, pero él arriba muy importante para nosotros. ¿Y el ambiente que viene en el equipo después de la victoria? ¿Era de optimismo pensando que se puede conseguir la permanencia o con los pies en el suelo porque seguís estando en descenso y la situación sigue siendo difícil? Estamos contentos, pero también, como tú dices, los pies en el suelo porque ganamos solo un partido. Pero estamos muy contentos después del partido. Es normal. Pero hay que seguir, hay que hacer más y hay que trabajar más para obtener muchos partidos como el partido de Bilbao. Y hay que pensar también en el partido que viene jueves y también el partido del domingo contra el 20. Pero no podemos decir ahora que podemos salvar después del partido de Bilbao porque hay muchos partidos. y como este partido de domingo contra el 20 y hay que pensar en este partido. Y si ganamos este partido y salimos de esta zona, ahora podemos pensar un poco. pero hay que hacer más para pensar en la permanencia. Félix, te voy a preguntar por Mudita, porque creo que tienes buena relación con él. Un poco como ves en esta situación tan atista que le está tocando vivir, cómo está su relación con el grupo y sobre todo, días como hoy que os ha dicho, si veo los partidos tanto los de casa como los de fuera de casa. ¿Cómo es esa relación de Mudita? Para mí, yo ya hablo mucho con él y es un buen chico y con la carrera que tiene, juega toda su carrera en Italia en un buen club. Entonces, ahora solo se entrena y no puede jugar, pero tiene una buena mentalidad. Se entrena fuerte como siempre y cuando jugamos siempre mira los partidos fuera o en casa. y sigue fichando el club, yo pienso que es un buen fichaje para el equipo, porque tiene una buena mentalidad y se entrena fuerte y está siempre en risa. y con la situación que tiene, para mí es muy difícil para él de, como se dice, de risar o de no pensar a la cosa que tiene, pero para mí es un buen chico y entonces, como se dice, espero que el club le ficha para nosotros. ¿Te has felicitado por tu primer gol? Siempre habla conmigo, no desde el gol, siempre habla conmigo, me ayuda mucho fuera o en el campo. Entonces, sí, habla mucho conmigo, pero me felicita para el gol y está muy contento para mí, pero al final me dice que tengo que marcar más goles y más asistencias para estar bien. Yo no veo mucho la televisión francesa, yo hablo un poco con mi familia y yo sé que hay muchos problemas ahora en Francia, pero yo no puedo decir cosas de esta situación. Para mí es una situación difícil para todos, para Francia y normalmente esta cosa no tengo que existir en este país, pero yo no puedo decir más cosas de las cosas que pasan en Francia. Gracias.